Un testimonio que fue también contundente y duro en cuanto fue la recepcionista de un hotel que vio absolutamente todo y que inclusive ella dice que se cruza enfrente cuando ve lo que estaba pasando y fue la verdad impresionante lo que ella comentó, inclusive generó impacto su testimonio. Si están de acuerdo lo compartimos y después seguimos analizando esta quinta jornada de juicio. Yo estoy declarando en el día de hoy porque yo, o sea, vi en la casa, o sea, no vi, pero marqué la casa donde ellos estaban alojados y bueno, gracias a eso pudieron hacer el allanamiento. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Por qué? ¿Vos dónde trabajaste? Yo trabajo en un hotel que está en la entrada al bosque, en Villa Gesell, que se llama Intihuasi y mi trabajo es de noche y bueno, conté la secuencia que me tocó vivir a la madrugada con estos chicos que los vi y yo no sabía quiénes eran, no sabían sus apellidos, no sabían que habían matado a un chico, no sabían nada. ¿Escuchaste algo? Lo único que había escuchado cuando ellos pasaron frente al hotel fue que venían de una pelea, que le habían pegado a uno entre todos, que todos venían festejando, riéndose de esa situación y adelante venía uno solo corriendo de una manera muy sacado, muy nervioso. Yo entendí por lo que vi y escuché en ese momento que ellos venían festejando porque todos habían participado de la pelea, porque todos se atribuían algo en la... No te puedo decir exactamente las palabras, pero ellos venían festejando esa secuencia. ¿Festejando? ¿Venían festejando esa secuencia? Bueno, incluso Sofía vas a hablar del allanamiento en la casa que alquilaban los chicos allí en Villa Gesell y justamente estos policías que participaron del allanamiento y todo remarcaron que en varias ocasiones tuvieron que llamarles la atención porque estaban muy risueños. Claro. Digo, en consonancia con lo que dice este testigo. Sí, y además sostuvieron algunos de los policías que prestaron su testimonio, que estuvieron abocados a la tarea como policía científica del allanamiento. Lo que sostenían era que cuando recogían algunos elementos, como por ejemplo una zapatilla que estaba bañada en sangre y le echan la culpa, o en realidad dicen que esa zapatilla le pertenecía a Pablo Ventura, este joven que acusaron, que no tenía nada que ver y que estuvo involucrado. Sí, que lo incriminaron injustamente. Exactamente, que estuvo detenido inclusive sin tener ningún tipo de responsabilidad en este hecho y lo señalaron directamente a él. Y en esto coincidieron varios de los policías, ¿no? Y a quien señalaron a Thompson, a uno de los principales agresores de Fernando Baez Sosa. Que casualmente era el dueño de la zapatilla. Que, exacto. Exacto. Era el dueño y que estaba bañada en sangre. Por los puntinazos que le dio en la cara a Fernando Baez Sosa. Y las patadas. Porque lo que decía una criminóloga era que los pulmones de Fernando Baez Sosa estaban llenos de sangre. ¿Esto qué quiere decir? Que la cantidad de patadas que le efectuaron fue lo que provocó que sus pulmones se llenaran de sangre. La semana que viene va a ser clave porque también van a hablar los peritos y van a hablar quienes hicieron la autopsia, la necropsia, esos estudios que se hacen posterior. Van a ser muy crudos esos relatos. Porque los padres se van a tener que enfrentar, más allá de todo lo que han visto esta semana, que ha sido muy duro para ellos y lo dicen en las entrevistas. Sino que la próxima semana que se va a escuchar toda esa parte, va a ser muy duro. Justamente los daños que tenía su hijo, que quizás lo saben, pero escucharlos nuevamente, repasarlos, el dolor que causan. Los padres dijeron, vamos a continuar participando en la medida que nos dé nuestro cuerpo, que podamos seguir haciéndolo, porque obviamente que la emoción acá juega mucho y es muy fuerte lo que están viviendo durante estos días. Si les parece, vamos a escuchar a uno de los policías que decía lo siguiente. La relación mía fue más que nada, participo, hicimos la aprehensión del lugar, hicimos un trabajo de investigación y se logró ubicar la casa donde estaban y hacer la aprehensión. ¿Con qué se encuentran en un primer momento cuando llegan? No, ellos estaban durmiendo. O sea, a raíz de las cámaras de videos que ubicamos en el Mercado Marina, en el Boliche, tenían una referencia de uno o dos sujetos y cuando hacemos relevamiento, golpeamos la casa de uno de ellos, de la casa donde nos ubicamos, y sale uno de ellos que los reconocemos como que estaban en el video y ahí se produce la pensión a raíz de lo que es. ¿Cómo estaban? ¿Y quién estaban presentados? Ellos estaban durmiendo. ¿No se encuentran y no se encuentran? ¿Cómo estaban? No, no, se sorprendieron que nosotros, que estemos ahí, que estemos ahí, que estemos en la policía en la casa. ¿Estaban durmiendo? ¿Por qué iban? ¿Eh? ¿No sabían por qué iban a la casa? No, no, estaban tranquilos, o sea, como que se mantuvieron todo el tiempo y además en el momento que hicimos la aprehensión, que bajó el fiscal en turno, que estuvimos con ellos, que trabajó policía científica, siempre se tuvieron tranquilos, se reían, o sea, estaban... ¿Y el momento de la zapatilla cómo fue? ¿Vos puntualmente tenías la zapatilla y dijiste de quién es? Yo lo he cautado de policía científica. ¿Dónde estaban las zapatillas? No, eso no sé, porque eso lo hizo la policía científica, nosotros estábamos fuera con los... ¿Quién? En el lugar se secuestran prendas de vestir, las zapatillas, y bueno, y yo, por directiva de la fiscalía, al otro día de la aprehensión, hago... Con anuencia, fui con la dueña de la propiedad, hicimos nuevamente y secuestramos más prendas de vestir, con más zapatillas. ¿Se van a encretar las ropas? No, no se alcanzaba la vista, pero bueno, después eso no sería el resultado. ¿A ellos no te están golpeados? ¿Alguno de ellos golpeados? Tenían marcas, hematomas... ¿En la cara, en las manos? Y sobre el cuerpo, sí.